A horas de confirmar su intención de ser el próximo alcalde de la comuna de Coyhaique, Luperciano Muñoz González conversó con Santa María Radio y Televisión sobre sus anhelos, aspiraciones e intenciones de dirigir los destinos de la capital regional. En ese sentido, el hoy candidato independiente aseguró que el ciudadano coyhaiquino quiere otro tipo de liderazgo comunal, agregando que su experiencia al mando de Chile Chico son pruebas suficientes de su capacidad de gestión. Y es lo que yo percibo, es lo que yo percibo en la calle, que el coyhaiquino como que está pidiendo un estándar de candidato. Creo que eso me parece bien. Creo que han pasado muchos años y durante muchas gestiones donde hubieron muchos problemas que no se resolvieron en la capital regional, que es Coyhaique, porque hoy día Coyhaique es la ciudad de Coyhaique, hoy día no solamente es una comuna, sino es una capital regional que refleja cosas, que dice cosas desde el punto de vista regional. Entonces creo que hoy día el coyhaiquino está mucho más maduro en eso. Creo que hoy día el voto obligatorio también les ha dicho, bueno, voy a hacer el canje. Estoy obligado a ir a votar, pero voy a exigir un candidato que me represente efectivamente y que solucione los problemas que tenemos. Una de las prioridades a nivel comunal dice relación con un aumento en los hechos delictivos en Coyhaique, algo especialmente afectado al comercio local, preocupación que comparte Muñoz, pero que dice podría tener un repunte de la mano de una mejor planificación desde el punto de vista de la estrategia. Yo no firmé convenio por eso, pero en Coyhaique es distinto, en Coyhaique ya está el convenio firmado, aquí hay que trabajar, pero lo que hay que hacer es crear una política comunal de seguridad pública. No aplicar estos sistemas, vienen con el plan cuadrante, el plan no sé cuánto, son políticas centralizadas, que al final del día no te van a solucionar el problema, tú tenés que pagar un diagnóstico, una consultora para que te pague un diagnóstico. Sobre los apoyos recibidos y ante el malestar de militantes al interior del bloque oficial, que apoyará a Carlos Gatica, el hasta hoy jefe comunal de Chile Chico, confirmó que ha sido contactado por partidarios de distintas tiendas políticas. Sí, sí, y eso uno no inventa nada, si al final a esta altura de vida uno no tiene por qué estar diciendo cosas que no son, pero es efectivamente así, y la cantidad de dirigentes que nos han llamado han sido muchísimos más, y creo que esto ha ido aumentando día a día y se ha vuelto cada vez más ciudadano. Inclusive yo iría contra dos candidatos a concejales en la actividad de la subsecretaria, y me dicen, porque me tenía entre la espada y la pared. De todas maneras, yo no voy a sacar carteles con el caballero, pero bueno, yo estoy contigo, pero tengo que, para más remates, tengo responsabilidad política. Entonces, creo que también ahí hay una situación bien complicada de candidatos que hoy día van a concejales, que van a tener que hacer campaña por un candidato que no se sientan representados. Y eso es verdad. O sea, nosotros, mira, yo siempre he dicho, yo no vengo porque hay que pegarle codazo a nadie, ni mucho nada, ni mucho menos. Yo creo que lo que hay que discutir son ideas. Por último, Luperciano Muñoz aseguró saber los desafíos que tiene la comuna en materia administrativa y financiera, confirmando que solicitará por transparencia los antecedentes para saber exactamente el estado del municipio de Coyhaique.